hola qué tal cómo estáis aquí un vídeo más por el canal en esta ocasión te quería compartir que nos encontramos con el evento activo llamado elemental change event el cual nos serviría para poder modificar el elemento que tengamos en nuestros hértels y pentagramas va a excepción del hértel llamado radians bueno eso es lo que nos indica en la página en esta ocasión al momento de tener este evento prácticamente activo vas a poder observar un artículo medio añadido en este pequeño npc llamado silvia y prácticamente el artículo añadido vendría a ser este talisman element change que cuesta 60 millones de cent y la verdad está un poco caro para ser de sincero prácticamente ni siquiera me alcanza para comprar uno veamos si no me alcanza voy a vender esto bueno ya me alcanza así perfecto ya tengo dos bueno aquí prácticamente mi inventario tengo un hértel del elemento de fuego y un pentagrama del elemento de darkness oscuridad bueno en este npc vamos a poder observar una opción nueva añadida seguramente en el transcurso del vídeo o posteriormente les mostraré cómo vendría a ser cotidianamente las opciones que tenemos primitivas en estos npcs lo cual no vendría a tener esta opción va y tampoco es agregado al npc de silvia bueno ya prácticamente tengo dos como les había indicado antes simplemente con el clic derecho presiono esto yo tengo un pentagrama de que es darkness si es que yo lo quiero cambiar a tierra viento o por ejemplo de agua simplemente le daría aquí en combinar me cobraría 100.000 desen y tendría un éxito de 100% prácticamente no se te llegaría a quemar va bueno esto prácticamente es de darkness como puedes observar le doy clic aquí en combinar y este nuevo pentagrama que acabo de crear o cambiar sería un poco más útil contra los bichos del elemento de fuego prácticamente como nos indica y bueno ahora hay que cambiar este pequeño arte el que tengo acá aún me queda un pequeño talismán yo deseo cambiarlo por ejemplo el elemento de tierra simplemente le doy clic acá y le doy en combinar y listo prácticamente se llegó a cambiar del elemento va y bueno prácticamente eso vendría a ser todo recuerden que este evento solamente tiene una duración de tres semanas por lo cual posteriormente lo van a llegar a desactivar van a desactivar esta opción que vas a poder observar acá y el artículo que venden actualmente en el npc de silvia va así que yo te diría que no compres esto por demás van si es que necesitas uno o dos cómplenlo si es que necesitas 34 igualmente pero si es que te sobra el zen y quieres comprar unos 10 o 12 más para venderlo si es que tú crees que te lo van a llegar a comprar hazlo aunque lo dudo mucho por hacerte sincero porque cuando quitan esto también quitan la opción del cambio del elemento bueno ya para poder finalizar con todo esto te llegaría a mostrar lo que normalmente nos suele vender el npc de silvia diariamente y también lo que normalmente vamos a poder realizar con las funciones del npc de acniel y cuales están activadas y desactivadas diariamente va para que te des una pequeña idea y no compres artículos de manera excesiva que probablemente no te van a llegar a servir hasta que este evento vuelva a ser activado y listo eso vendría a ser todo espero que te haya sido de utilidad ya no tengo nada más que agregar hasta la próxima cuídate